Aquí esta noche en el Club 80, la descarga SAR, presentando esta noche la primera grabación en vivo de las estrellas SAR. Y ahora señoras y señores, con un poquitico de calma, preparados, un aplauso bien fuerte para traer la voz criollísima de Roberto Torres en AINAMÁ. AINAMÁ 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 ¡Gracias! 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 ¡Alfredo Valdés! ¡Juega, Alfredito! ¡La dama! ¡Gracias! 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 Ay, na, ma, ay, na, ma Oye, con la sangre me voy a gozar Ay, na, ma, ay, na, ma Panamá, Colombia, Venezuela y Mayna Má Ay, na, ma, ay, na, ma Puerto Rico que me espera, me voy pa' allá Ay, na, ma, ay, na, ma Oye, lumbita la bella, qué buena está Ay, na, ma, ay, na, ma Ay, na, ma, ay, na, ma Ay, na, ma, ay, na, ma Yeah, qué rico, qué buena está Ay, na, ma, ay, na, ma Ay, na, ma, ay, na, ma Ay, na, ma, ay, na, ma Ok, bajen, bajen, bajen Vamos a ver si es verdad que todos ustedes están atentos El coro dice Ay, na, ma, ay, na, ma A ver Ay, na, ma, ay, na, ma Quien nos baila, quien nos goza Mi guapa está Ay, na, ma, ay, na, ma Ay, na, ma, yo quiero el ritmo Ay, na, ma, ay, na, ma Ay, na, ma, ay, na, ma Ay, na, ma, ay, na, ma Ay, na, ma El público la clave la va a tocar Ay, na, ma, ay, na, ma Yeah, qué rico, qué bueno va Ay, na, ma, ay, na, ma 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 Las botas de papaito se llama fina Ay, na, ma Ay, na, ma, ay, na, ma Eh, aquí mismo, aquí mismo está A ver, que se oiga Ay, na, ma, ay, na, ma Ay, na, ma, ay, na, ma Yo me voy pa ver de suena y papá na, ma Ay, na, ma, ay, na, ma Pa' Puerto Rico, Colombia y otros países más Ay, na, ma, ay, na, ma A Santo Domingo, oye, qué buena está Ay, na, ma, ay, na, ma África me está llamando y me vuelvo allá Ay, na, ma, ay, na, ma Lindo Puente está gozando, no hay más nada Ay, na, ma, ay, na, ma Ay, na, ma, ay, na, ma La rumba en el club 80 se formó ya Ay, na, ma, ay, na, ma Óyeme, buru, barana, ¿cómo está Miguel? Ay, na, ma, ay, na, ma Los ojos me están llorando ya Ay, na, ma, ay, na, ma El sudor que estoy pasando ya Que se oiga, que se oiga Ay, na, ma, ay, na, ma, ay, na, ma La control de la compañía se llama Gisela Bocca Ay, na, ma, ay, na, ma, ay, na, ma El que hace las carátulas es Pepe, el pósito Se va en el taco con Adriano Sabe Dios pa' dónde va Ay, na, ma Coño, me le deseo que goce mucho más Ay, na, ma, ay, na, ma Qué bueno está Ay, na, ma, ay, na, ma El arruma me está llamando ya Ay, na, ma, ay, na, ma Quien no baila que no goza Mi guapa ya Ay, na, ma, ay, na, ma Le dedico esta casetio Que he trabajado mucho ya Ay, na, ma, ay, na, ma Qué rico, qué bueno está Ay, na, ma, ay, na, ma Pa' cuento rico nos vamos la semana que viene ya Ay, na, ma, ay, na, ma Ay, na, ma, ay, na, ma Ay, na, ma, ay, na, ma Oye, quien no baila que no goza Mi guapa ya Ay, na, ma, ay, na, ma Ay, na, ma, ay, na, ma Ay, na, ma El día inicia se van tan bien en el palco ya Ay, na, ma, ay, na, ma Quien no baila, quien no goza Mi guapa ya Ay, na, ma, ay, na, ma Alfredo nos vamos ya Ay, na, ma, ay, na, ma Qué rico, qué bueno está Ay, na, ma, ay, na, ma Y como se llama Ahí nada más Con la voz de Roberto Torres Y las estrellas Aquí en el Club 80